Bueno, lamentablemente cambian los gobiernos, cambian los signos políticos y con el tema transporte público seguimos con la misma historia. Hay un servicio público concesionado y hay un Estado que le paga a la empresa o nos hace pagar a los ciudadanos un valor de un boleto sin saber el Estado cuánto realmente vale ese servicio público. Esto es lo que en algún momento desde mi paso por la Secretaría General que hace que estemos cuestionando siempre. Y sin ese elemento, digo, cualquier aumento que se le pierde legitimidad. Y el tratamiento de este tema se repite siempre de la misma manera, con todo el repudio de los sectores que son los que trabajan, los que viajan, los estudiantes que son los directamente afectados por este aumento. Bueno, aparte de decir que siempre es la misma en comedia. Cualquiera puede ir a todos los archivos periodísticos que se pueden encontrar en Internet. Y desde el año que encuentre se va a encontrar que la empresa siempre pide un monto y siempre se le da por debajo de ese monto. Digo, con lo cual uno debe reflexionar que si fuera cierto lo que está pidiendo la empresa, la empresa tendría que haber cerrado hace cinco años, porque no habría podido subsistir en la medida que siempre le estoy terminando dando lo que pide. Pero yo digo que esto es una comedia, porque uno ya puede entender que acuerdan previamente qué es lo que le van a dar y la empresa sale pidiendo más para que el Estado quede en una posición de decirnos de lo que pide. Pero nosotros hemos hecho muchos estudios desde la CGT, desde la Secretaría General, y es la situación que comentó, no se va a que confirmar que le estamos pagando un sobrecosto en el boleto a la empresa y que eso está redundando en una estabilidad extraordinaria. En este caso el aumento sería del 10,5%. Sí, del 10,5%, pero si ustedes lo verifican, desde el momento que el gobierno de Llamo hasta hoy, el aumento que se le ha dado a la empresa es del 56%. Y si tomamos ese mismo periodo interanual para hacer una comparación correcta, el salario mínimo de este inmóvil aumenta un 17%.